Música Muy buenas tardes nuevamente con ustedes un programa para de la dirección municipal contra las adicciones en esta ocasión como lo prometido es deuda tenemos para ustedes las adicciones en las escuelas cada vez nos percatamos que hay más problemática de este tipo y nosotros les habíamos prometido invitar nuevamente al psicólogo Paulo Pombo que es uno de los pocos especialistas en este tema que hay en la ciudad ¿Se han ustedes dado cuenta que actualmente es normal que sepamos de adicciones o de consumo tanto experimental como usuarios ya metidos en este problema? entonces vamos ahora con el licenciado para preguntarle ¿Cómo ve usted la problemática de las adicciones en las escuelas? Hola Norma, muy buenas tardes Bueno pues partimos de un principio que la escuela no es el lugar idóneo para que haya consumo de substancias en algunas sí vemos que desde el interior de las escuelas se da el consumo de substancias sin embargo no es el tema principal el tema principal es que es en las escuelas donde se hace la detección temprana de jóvenes que están consumiendo afuera de las escuelas o sea en su vida normal pero ahí se da el intercambio casa de drogas entre unos y otros para empezar es un lugar seguro no hay policía adentro eso, si no nos habíamos percatado de eso que es el intercambio que se hace dado que no hay la policía que usted esté siguiéndolos no están los padres que estén observando y entonces se da este intercambio y aunque no hay intercambio ahí porque sí sabemos que lo hacen pero ahí hacen todo su plan de acción para el día que es lo que van a hacer para obtenerlo con sus grupos de pares con sus amigos cómo se comercializa con quién vamos a quién vamos a comprar dónde vamos a consumir muy bien y se dice que también que cada vez a edad más temprana empieza el consumo de drogas tú qué opinas sí, obviamente lo sabemos la encuesta nacional de adicciones toma en cuenta el rango de 12 a 65 años sin embargo sabemos que pues hay niños hoy en día con 8, 9, 10 años que ya están usando drogas bueno, y estamos hablando de drogas ilegales así es sí, porque de las legales es otro tema y de las legales también empiezan muy temprano pues ese es el problema principal como es el cigarro y el alcohol así es o sea, como tú dices no vamos a descubrir el hilo negro no estamos diciendo nada nuevo sabemos que en cualquier parte del mundo las drogas de inicio es el alcohol y el tabaco sí va habiendo una cierta tendencia a que algún tipo de sujeto consumidor inicie directamente no en el cristal o en la marihuana pero son las excepciones una persona que empieza a tomar alcohol y a fumar a los 11, 12, 13 años tiene una gran prevalencia hay un factor de riesgo muy fuerte para cuando llega a los 14, 15 ya esté fumando marihuana entonces hace rato mencionaste que droga de inicio y con esto corroboras la idea de que si fumas tienes más posibilidades de consumir alcohol y si consumes alcohol hay más posibilidades de empezar con otro tipo de drogas ilegales y conozco a muchos chavos que no les gusta el tabaco el tabaco no les gusta pero sin pistón como dicen entre ellos entonces con el consumo de alcohol pues viene lo que sigue que es el consumo de la marihuana y de ahí viene el consumo de la coca entonces es muy común vernos en nuestras escuelas jóvenes de 16, 15, 16 años que ya están todo con un perfil ¿no? de drogas de preferencia y entre ellas está la marihuana y la cocaína y estamos hablando de 15, 16 años ¿y de cocaína? sí qué raridad sí bueno pues sí, sí creo que está más grave de lo que yo pensaba las adicciones más comunes en los niños y jóvenes entonces podría ser el alcohol digo el tabaco y el alcohol por ahí empiezan sin embargo esos consumos no son vistos como problemáticos es como normal son tolerados sí no digo que un director de una escuela vea a un joven de 12 o 13 años fumando y que no le diga nada obviamente que él no está fumando en la escuela ni está consumiendo alcohol en la escuela pero sabemos de antemano que es todo un proceso sí de otro aprendizaje familiar en donde nuestra cultura la idiosincrasia mexicana es muy permisiva con el alcohol y sobre todo con los varones para que se curta para que se haga hombre para que se haga hombre para que no me salga ajá así con algunas costumbres que no son muy gratas sobre todo para los papás así es qué tal en las fiestas como invitamos invitamos lo ven bueno pues ándale mijito tómale pruébalo tú sabes que he estado viendo muchas escuelas secundarias de la periferia de la ciudad en zonas pues menos favorecidas donde el tejido social está algo degradado y es muy común es muy común ver unos chavos pues con tres años primero año de secundaria en que la gran mayoría de ellos en un salón de 40 más de la mitad ya toma alcohol qué barbaridad no lo tomó de diario obviamente pero ya hay un consumo progresivo y ya sabe Norma las trampas para que salgan negativos en un control antidópico qué barbaridad las niñas me preguntan oiga y es cierto que se tomó esto es algo negativo o sea saben las mañas pero no saben los conceptos básicos de la prevención esto es grave es muy grave sobre todo que los adultos tomemos conciencia de esta problemática gravísima no es grave es gravísima y de que los gobiernos no pueden solos hacer algo ni modo que pongamos una persona un psicólogo para cada familia para que guíe esa familia en las reglas en los límites que hay que ponerles ¿a qué edad empezaría la educación para la prevención? pues desde que nace diría yo la educación para la prevención de adicciones no es por solamente hablar de drogas ni de adicciones ¿sí? hay algo que se conoce como desarrollo de habilidades para la vida ¿qué te parece si vamos a un corte y volvemos con el tema de habilidades para la vida que no es necesario hablar de drogas ok en un momento continuamos con ustedes gracias ¡Gracias!